Recientemente, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, surgió una jugada polémica en la que el VAR estuvo presente y le dio el triunfo al equipo inglés Tottenham. Y en México, ¿qué pasa con el VAR? El presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Bricio, en entrevista con Notimex, detalló que la aplicación del video asistente arbitral mejor conocido como VAR, ayudará a quitar mitos. Ha habido situaciones en las cuales el VAR ha propiciado cambios importantísimos en los resultados de los partidos. Yo creo que el VAR va a tirar muchos mitos, pero lo que propendemos con el VAR es una justicia deportiva, o sea, que al final ese es un informe que nosotros tenemos que darle a la liga y a los equipos. Al final de la temporada, a ver, mira, se revisaron tantos partidos. En algunos casos, tu equipo, tu culanito de tal, tuviste cinco revisiones, en las cuales tres se ratificaron, dos se ratificaron. En fin, ese tipo de estadísticas de numeralia es la que tiene que, pues de alguna forma, soportar la inversión grandota que hicieron los equipos. El exanalista deportivo enfatizó que dicha herramienta tiene errores, pero también hay aciertos, y dio el ejemplo del equipo León. El VAR, en todas estas revisiones que ha habido, el equipo de moda es el León, por su racha de ganadora. Pues sin el VAR no existiría esa racha, porque hubo un partido donde León gana 3-2 con el VAR, y sin VAR hubiera empatado a dos. Entonces, ya desde ahí tenemos una palomita contra otros taches. Yo, como le digo, no soy de tapar la realidad o tapar el sol con un dedo, pero sí, sí, sí tengo que defender el producto con la aplicación que se ha hecho de una manera, en mi opinión, bastante buena. No se puede comprender el deporte contemporáneo sin la existencia de la tecnología. Para Bricio Carter, el VAR no es una forma de exhibir a los árbitros, sino una segunda oportunidad para checar jugadas. Yo creo que fue una aceptación bastante buena en general. De pronto, la problemática mundial, no hablo de México, hablo a nivel mundial, es la posibilidad que sentía el árbitro de ser vigilado y castigado si es que va al VAR. Y aquí lo primero que se dijo fue, ir al VAR no es un error. Entiéndanlo, ir al VAR no es un error, ir al VAR no es una causa de castigo, ir al VAR no te quita tu autoridad, no te exhibe. Eso, a nivel humano, es muy importante que se entienda. Hoy, yo le puedo decir que la liga que no tenga VAR en un año o dos años va a jugar en la prehistoria. Seguramente el siguiente paso tiene que ser el ojo de alcohol.